A la mesa del vacío, en esa palabra me dio un palo ya que me lo iba a beber El palo se me perdió cuando conmigo he hecho conmigo Canta el oro que me le das tanto, cuando es la caña tíquico Le está y me encima un ratón, y yo voy volar el canto Si el de pie va con la piedra tú verás yo Si no llega el vacío, a qué lado hay hielo Pero mire que si el de pie va con la piedra tú verás yo Conecta con que si no llega el vacío, nada es rato, rato, rato Pero si el de pie va con la piedra tú verás yo Si el de pie va con la piedra tú verás yo Déjame decirte que es el primero